¡Woo! ¡Woo! Entonces... Ok, ¿qué quieren hacer? Quieren que ir a paddle power. Vamos arriba. Ok, pues, ¿para dónde? ¿Para la izquierda? Para la izquierda. No, 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 no. Aquí todo, no nos queremos a final. Vamos a finalizar. Ok, entonces, ¿pero qué quieren? ¿Huracán o Hangry Lane? Ay, ¿qué quieren? ¿Huracán o Hangry Lane? Una granada. ¿Hangry Lane? Ok, sí. Entonces, allá está en la otra esquina de Tropical Island. Compramos la Hangry Lane. Y nos vamos caminando todos. Vamos entonces a la otra esquina de Tropical Island. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí hay uno y ahí está el otro. ¿Dónde vamos ahora? Vamos, vamos, vamos. Se llama Rebaria. Aquí está el área. Hola. ¿Qué le va el gapiza? Un pozo. 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 Gracias por ver el video ¿Dónde está el pijo en vivo? ¿Loco? ¿Dónde está el pijo en vivo? ¿Dónde está el pijo en vivo? ¿Qué pasó, gordo? ¿Qué? ¿Dónde está el pijo en vivo? 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 Ahora, una cosa, una cosa le puedo decir. No podemos comprar una bebida, salir de a la casa, con la bebida en la mano. Tenemos que entrar al cijo en vivo. No te dejan la comida. ¿Está el pijo muy seguro? Allá, allá... ¡Para allá es más feo! ¡Para acá es el pijo en arriba! ¡Para acá es el pijo en arriba! ¡Para allá es el pijo en arriba! Estamos a la fluya. El este es el presentario, éste tiene como la... Es la visita del chavo, que es abierta. Si no me equivoco, el delito para la boca cuadra creo yo. Adelante del putero. pero ella quiere ella quiere esta vez las dos 4 8 9 8 10 12 12 12 12 13 14 14 15 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video